No tengo nada que agregar. No, 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 no tengo nada que agregar. Ah, pero no hay molesto, no hay rencilla. No tengo nada que agregar, no. Que haga su vida como animador me da lo mismo en realidad. Me da lo mismo en realidad. ¿Por qué esta situación con Perizo Maldonado? Yo creo que se quedó un poco pegada para ti, ¿no? Esto pasó hace muchos años ya. Ha pasado tanto tiempo y se ha hablado tanto de esto que esto ya se ha desvirtuado de una forma. Entonces lo escuchamos de primera fuente. Sí, yo lo he contado un par de veces. Esto tiene que ver con una, comillas, burla de mi parte a su hija. Lo que pasa es que la gente que no recuerda el episodio, que ha escuchado esta historia como de boca en boca, tiene la impresión poco menos que yo me voy a dar en el suelo así a reírme de su hija. Y el comentario que yo hice es, oye, en la imagen de Kel Calderón, yo traigo a una niñita. Dijo, oye, la cortita que está atrás, ¿quién es? Eso fue. Eso fue. Y esto pasó, te invento, voy a inventar fechas, pero pasó en enero y junio, seis meses después, ella va a un vértigo y cuenta esto. Yo no me había enterado que esos seis meses me odió, por lo que yo había dicho. ¿Qué fue eso? Porque nunca te habló, ni te hizo saber. Nunca, nunca me llamó, nunca me dijo. O más típico que tú, así como, ah, manda y a decir, mira a este huevo, aunque, no, nada, no. Hasta que dice esto en vértigo, que cuando me pillan me meten balazos y todo. ¿Tú lo estabas viendo en tu casa, vértigo, o te... Yo lo estaba viendo en mi casa, yo lo estaba viendo en mi casa. Así como, ah. No, no, es que la señora que usa una cadena con un corvo, aquí, me fue el cabalazo, era, es power. Y yo me demoré 24 horas en rectificar lo que había dicho. Y en decir, yo cometí un error y... Y la llamé por teléfono. ¿La llamaste a su teléfono? Fíjate... Aló, Patricia, habla Cristian Pérez. Cuéntame. ¿Sabés qué te quería decir? Que yo, perdona, si te molestó, no era mi intención molestarte con eso, en fin. Y ya, ya, no te preocupes, que bueno que me llamaste, jaja, olvídalo. Ah, ella te dijo. Sí, o sea, después de eso, nos hemos encontrado 20 millones de veces. El ejemplo más claro es que hicimos el sketch de la teléfono el año pasado. ¿Cómo fue ese encuentro ahí en...? Nada, no hay ninguna tensión, nada. Entonces, es como, son como dos Pati Maldonado, ¿no? La que habla de mí cuando le van a preguntar, dice, no, y la que se encuentra conmigo... Un poco chupa los medios. Yo estaba, cuando Pamela Díaz trabaja con nosotros, hicimos un asado en su casa, y yo estuve cantando karaoke con la Pati Maldonado hasta las 5 de la mañana. Un mes después de la polémica. ¿Cachá? Y entonces no existe la polémica. Para pelear se necesitan dos. Que pelee sola yo, ya... O sea, si tú, cuando te das cuenta que cometiste un error, y lo rectificas inmediatamente, ya... Sí, claro. No sé qué más. Qué más. Además, si fue como lo dices tú, fue de la pasada, no hubo... Así fue. Lo que pasa es que, como te digo... No, que te hayas centrado en la figura de ella. Esto se ha pasado tanto tiempo y es como el correr a las brujas. Claro. ¿Cachá? Una cosa que es pequeña, ya después... O sea, a mí me dicen así, poco menos, que tú que te borlaste de los guatones. Y esto ha ido creciendo, así como... ¿Cachá? Además, yo en esa época tenía, no sé, 15 kilos más encima con... ¡Qué cara mi abuelo! Claro.